¿Cuál es el aspecto que yo propondría en relación al mejoramiento? Un aspecto que yo propondría en relación al mejoramiento es que, si bien a los maestros se nos ha dado autonomía para implementar los currículos escolares, desde mi punto de vista me parece que se le debe dar más fuerza al trabajo por proyectos. Cuando se trabaja por proyectos se flexibiliza el currículo, el plan de estudios deja de ser tan rígido y los proyectos en última se convierten en un trabajo colaborativo donde estudiantes y maestros proponen los temas, construyen, aprendemos todos de todos y eso hace que la dinámica de clase sea diferente. No solamente el estudiante aprende del maestro, sino que el maestro también puede aprender de su estudiante. Me gustaría que el sistema de capacitación de docentes en ejercicio sufriera cambios y se enfocara directamente a los problemas reales que tienen los docentes, enfocados a lo que es la didáctica, su trabajo en el aula, su práctica pedagógica. Es decir, que se enfoquen a las situaciones específicas que en realidad necesita el docente para mejorar su práctica pedagógica. El aspecto a mejorar es, digamos, la sistematización de la práctica. Cuando hacemos sistematización de la práctica nos damos cuenta de muchos de nuestros errores, caemos en cuenta de muchas cosas y también podemos mejorar. Entonces yo soy ejemplo de ello. Cuando empecé a sistematizar mi propuesta yo aprendí que debía hacer muchos cambios y que definitivamente el centro de todo el proceso era el estudiante. Más información www.más 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 www.más